bienvenidos amigos una vez más al canal del cara de caballo en esta ocasión me encuentro acá en quintas de san antonio en el clúster número uno ya que uno de los suscriptores nos contactó debido a que él tiene disponible esta casa modelo onyx ya sea para la venta o para la renta como ustedes deseen amigos y decirles de que algunas de las grandes ventajas que tenemos acá en estas residenciales es que consta con seguridad 24 7 vídeo vigilancia y aparte está tan solo tres minutos del mall de san gabriel y a cinco minutos del redondel integración en donde ahorita están haciendo ese enorme paso de desnivel es decir de que todo está sumamente accesible así es que ahora sí amigos vamos a ver el interior la distribución y a ver qué cosas nos incluye esta vivienda por acá tenemos la entrada principal la cual cuenta con su cerradura eléctrica con clave y pues justo acá en la entrada tenemos ya lo que es la sala una de las enormes ventajas de esta vivienda para quien la quiera ven para que la quiera comprar o rentar es que ya incluye su propio aire acondicionado así es que por el calor no nos vamos a preocupar acá ahí pues para que acomoden todos sus muebles su televisor módulo y por acá tenemos el pasillo en donde se encuentran sus tres habitaciones y su baño social por acá pues tenemos la primera habitación todas ellas ya cuentan con su conexión para aire acondicionado por si los inquilinos o los nuevos dueños quisieran instalarlo pues no van a tener mayor inconveniente ya que eso pues nos lo facilita muchísimo y pues básicamente sus dos habitaciones junior tienen las mismas medidas por acá tenemos el baño social comentarles de que los dos baños ya incluyen sus gavetas y aparte tienen sus espejos con esta luz led se ven bastante bien bastante bonitos así es que ahora vamos a pasar a ver la habitación principal que esta habitación pues ya viene con aire acondicionado y aparte también tiene su baño totalmente privado es idéntico al social con sus gavetas y con su espejo con luz led así es que pues por el momento vamos viendo algunos de esos aspectos que el dueño incluye en la casa como los espejos con luz led dos aires acondicionados que hemos visto en la sala y en una de las habitaciones y pues por acá por esta otra zona acá justo está la sala y su comedor comentarles de que el pantry ya se daría para la persona si en dado caso uno de ustedes la quisiera comprar todo esto los aires acondicionados espejos y pantries con cubiertas de granito ya se estarían dando junto con la vivienda además de que incluye su extractor de humo de acero inoxidable también decirles de que este pantry está hecho de cedro así es que les va a durar un montón de tiempo y pues ya son cositas detalles que pues nos vamos ahorrando verdad al momento de comprar una casa así es que a mí en lo personal pues son aspectos que me parecen muy positivos comentarles también de que ellos han hecho han techado esta zona de lavados porque normalmente ninguna de las casas acá en quintos de san antonio viene así ellos pues han hecho esta como bodega en donde ya se tiene su pila las conexiones también para secadora y lavadora y aparte también han puesto y han instalado agua caliente por si ustedes la necesitan así es que está bastante bonito esta bodega con su zona de servicio te ayuda un montón pues para que podamos acá esconder algunas de las cosas que no queremos que estén visibles verdad aparte de todo eso también le han hecho esta pérgola acá para las tardes venirse a echar un café acá está bastante bien y vean este enorme patio que tienen las medidas son de 10 de ancho y por un lado tiene 17 de largo y por el otro 14 acá para quien la vaya a adquirir en dado caso la compren tienen espacio más que suficiente para hacer las modificaciones que ustedes quieran amigos así es que yo acá les voy a estar dejando el contacto directo para que pues puedan platicar con la persona encargada para todos aquellos que la quieran comprar la persona encargada les va a estar dando precios y detalles y en dado caso para todos aquellos que la quieran alquilar el precio es de 625 dólares mensuales para y tendría que hacerse un año de contrato y aparte tendrían que dar un depósito verdad como por el mismo valor del precio del mes que serían 625 pero pues obviamente no se preocupen porque el depósito es totalmente reversible al momento que se finaliza el contrato así es que amigos dejen en sus comentarios que les está apareciendo esta bella y amplia casa en quintas de san antonio si les gusta esta residencial lo voy a estar leyendo y aparte muchísimas gracias por todas sus suscripciones comentarios y me gusta me ayudan un montón y espero que vayamos creciendo muchísimo más así es que pues básicamente esta es la casa que tenemos acá en quintas de san antonio que se vende o se renta como les comento en la descripción del vídeo yo les voy a estar dejando todos los detalles desglosados de la vivienda y ahí también voy a estar dejando el contacto directo del dueño del encargado por si necesitan muchísima más información y quédense ya que les voy a mostrar las zonas verdes bien amigos y ahora sí ya me vine al parque central de acá de la residencial en donde pueden ver que tenemos esta piscina a nuestra disposición para cualquier momento que ya no aguantemos el calor que hace acá en el país nos podemos venir para acá y pues podemos hacer el uso que nosotros querramos hay por ahí alguna silla por si queremos tomar el sol también y aparte tiene disponible su casa club en donde ustedes pueden hacer algún tipo de evento algún cumpleaños alguna pequeña reunión con algunos familiares ustedes solamente tienen que reservarla con algunos días previos y pues ya la van a tener a su disposición así es que como les comento realmente esa residencial para mí en lo personal tiene muchísimas ventajas está completamente privado seguro tiene un centro comercial a tan solo tres minutos en donde literal podemos encontrar cualquier cosa desde farmacias super selectos y otras y pues por acá me vine justo a la par a tan solo un minuto de la piscina tenemos acá esta cancha de fútbol y de básquetbol amigos para todos aquellos a los que les gusta el deporte pues acá hay un montón de actividades que ustedes pueden hacer así es que pues básicamente en este fue el vídeo del día espero que les haya gustado un montón no dejen de suscribirse y dejen en sus comentarios que otros lugares quisieran que vayamos a filmar así es que este fue el cara de caballo reportando ser de quintas de san antonio nos vemos a la próxima hasta luego